entonces mexicana mexicana está esta vieja esta vieja yo no sé por qué no está en la cocina porque en realidad es una vieja pues las viejas van para la cocina va está la llane está la gladi está la mexicana está la pat y todas las viejas van para la cocina porque la jenny no la meten a la cocina no es que ustedes porque sí pero me refiero porque ustedes cuando la ven que está ya sentado está como las demás bichas huevona en el teléfono estamos hablando de viejas versus bichas ya bichas versus viejas exactamente me que la voluntad la voluntad existe pero cuando ven ustedes que no hay voluntad ustedes les caen la pelan en la cara sirve y le dicen jenny vos también te hartas porque no venís a ayudar a hacer algo estamos hablando de viejas así como así como separaron al pobre giovanni que dijeron usted muy viejo para nosotros así estamos separando así estamos separando acá viejas versus bicha vaya ahora voy a decir ahora voy a decir jenny ahora voy a decir también las bichas tienen derecho para ello he visto yo a la hueva he visto a la la chiclín a la había veces que ayuda también en la cocina a tortear la joana también la mona más o menos pero las que quedaron ahí si deben cuando van y ayuda en algo pero ahorita no es tu momento hija es de la jenny ahorita vamos uno por uno ahorita el de la jenny vaya entonces yo lo sé que venga 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 lulo pase por ahí lola pase porque ahí no se puede ver por bien por sol lulo cuántas veces usted ha visto a esta vieja en el teléfono de la pobre mujer allá afanada y ella en el teléfono como que fue una bichita en el teléfono en la mano pero lulo para la edad que tiene ella y la vieja que no debería estar en la cocina lulo bien tiene que estar en la cocina porque si no ha aprendido a hacer sus comidas ya de tiempo que ya tiene años que aprenda ah si verás cuánto voy a estar cocinando y que el humo me está afectando el humo, el humo el humo y mire la cocina la cocina de veganos, mira nada de humo nada, nada ajá, exactamente si era vaporcito de lo que estaban cocinando si se está quemando algo, si te empiezas a echar un ajá, pero ella misma la que está ajá, ajá, ajá ella lo dijo, ella lo dijo, no yo te dijo, te dijo quemada, te dijo quemada, hija, te dijo quemada venga cuidado vaya y ella todavía lo hace sí, sí, sí vaya, entonces, mexicana ¿por qué no le pegan la cara y le dicen Jenny, vos también te hartás, vení a ayudarnos, seas tan huevona ya está como una bicha no, hijo, ¿para qué le vamos a dar? vaya, entonces, callate venimos para acá vos sin andar con contemplación vaya vos, Gladys vos que sos la encargada de la cocina vos sos la mera mera aquí de la cocina de todo 4K ¿qué pasa? ¿por qué a la Jenny no le exigen que ayude? ¿por qué? ¿por qué? porque no ayuda, pero hoy de aquí en adelante ella va a ser mi ayudante vaya, Jenny, vos, Gladys ¿quién es la que más se queja de la comida que cocinas vos en el 4K? ¿quién? la Jenny la Jenny ¿qué te dice cuando cocinas? porque dice que los frijoles le hacen daño gladi, gladi, ahorita no estamos comedia estamos hablando algo serio ajá sí ¿por qué no decir lo que ella dice cuando cocinas algo que a ella no le gusta? pero así, así como me lo decías a mí dale, dale, que estamos acabándola a ella que dice que ella solo pollo y pollo porque la nuno con los pollo le cocina ajá y entonces ella no quiere nada y cuando ve que cocina, por ejemplo, vegetales, una sopa vegetales ¿qué te dice? ¿qué empieza a decir? ah, mejor manda al ceibillo a comprar comida o sea, que a ella no le gusta la comida así humilde ella quiere solo pollo frito, pollo frito y pollo frito y dorado y dorado, o sea, ella no ayuda en nada pero es la que más gustos pide en el 4K es que como ella ya no quiere comer ni frijoles huevo, huevo, come huevo ah, no, el huevo le hace daño dice ella ok, entonces ¿qué le puede decir usted a la Jenny? ahorita aproveche, aproveche haga cuenta que no hay cámara y que ella, o sea, usted la ha visto y que a veces ustedes acá y ella en esa mesa redondita mire, como que fuera una bicha de estas bichas en el teléfono haciendo a saber qué ¿qué siente usted? ¿no siente lo que yo siento? porque yo siento una rabia, la verdad siquiera es que yo siento una cólera que ya me dio a agarrar tu pelo y eso me da miedo pero lo que pasa es que me da lástima agarrarla de tu pelo y matarla yo no sé Jenny vos, Gladys yo no sé si vos le tenés miedo a la Jenny o qué porque te aseguro que si fuera la chiclín que la estamos acabando vos venís, así como nos agarraste aquel día ya así como nos agarraste aquel día a decir todas nuestras verdades ¿por qué a la Jenny lo agarrás con morrisa? no, es que no le agarro de risa es que está ya una gran rehuegona mira vos a veces le digo yo a Jenny venía ah no el humo me hace daño viera pero no, yo soy peor que ella y ella ajá buen tema, Sirena buen tema Sirena a vos te dio COVID te dio neumonía, pulmonía no puedo usar humo no poder ajá a vos si te afecta porque vos estás mal también de los pulmones de oxígeno le tocó ajá un tanque dos de esos tanques así de oxígeno se echó mire sí, de lo grande de lo grande ajá hueva yo siempre estoy regañando a la Gladys porque ella no se cuida yo también vino un día para la inauguración de pollo me dijo la Gladys créeme dice que la Jenny quiere que la vaya a cocinar pero yo no aguanto los patas la Jenny quería que le fuera a cocinar mire vieja le dije yo usted tiene que cuidarse o la quiero ver mañana cocinando y ya cuando vino la Jenny parece que hasta dijeron que la sopa no servía la sopa de tortilla esa famosa sopa de tortilla yo también le regañaba a la Gladys porque mire ya estaban aquella gran humadón aquel día Gladys quitaste de ahí y le dije si no hay quien lo halla pero buscaba una gente que no le haga daño y ese día la regañé yo mire le dije yo allá andaba usted de burrita le digo yo toda doriente de las patas y luego ¿qué están haciendo? él criticando su sopa y delante de la pata y parece que la regañé yo yo también le dije la regañé ajá cierto, 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 cierto vaya entonces Gladys entonces a usted también le hace daño el humo pero usted allí está por más que le dicen Gladys no lo haga usted siente que es una responsabilidad suya así es pero si usted le puede decir por ejemplo a la Jenny Jenny vení a ayudarnos o sea es tan re huevona o sea si vos también te hartás acá ¿por qué no venís y a colaborar en algo? ¿por qué no lo hace pues Sirena? ¿usted es la encargada de la cocina? no lo hago porque como o sea yo soy la encargada de la cocina y digo yo va a decir que me están pagando es que te estamos pagando porque son la encargada ajá está como que no le digan nada si él es el encargado del trabajo y no le diga nada porque van a decir ajá o que chui no le digan a los trabajadores allá porque van a decir ah como van a decir que me están pagando y yo no hago las cosas no hija al contrario ¿por qué pues Sirena? ¿por qué? ¿por qué la Jenny no? porque siempre ella se anda quejando que este que le da alarma pero vaya digamos que le da asma el humo aunque obviamente aquí hay polvo por todos lados y bla 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 o sea es lo mismo y ¿qué te cuesta decirle? ¿para tortear hay humo? no no hay humo para cocinar este por ejemplo huevos fritos hay humo en la cocina esta de gas no hay humo para hacer una sopa en la cocina esta o arroz o frijol hay humo Gladys aquí en esta cocina de gas entonces Gladys para picar verduras para pelar verduras para picar repollo hay humo entonces ¿por qué no le decís Jenny vos sos una vieja que cocinás tenés tus hijas ya grandes que tenés experiencia ¿por qué no nos ayudás? ¿por qué no le decís? ¿por qué no le decís? por lo mismo ¿por lo mismo qué? ¿de qué pues? ya vamos a en vez de ser la cama de ella una vez de ser la cama de ella ¿por qué la cama de ella? ¿por qué sirena? no le tenga miedo no, no le tiene miedo si le tiene miedo le tiene miedo le tiene miedo levante la mano ¿quién cree que Gladys si fuera otro la estuviera re que está acabando y solo creo que la Jenny tiene miedo ¿tienes miedo que te haga lujería y no a mí no me hagas paja y mira que ella si tiene razón aquel día me estaban acabando y no era por mí lo que estaba haciendo y no era por ella está como aquel día que nos acabamos a hablar ¿era por Mojaví? ¿cómo que no después me echan el rollo de hoy? hasta después viene a reaccionar vaya Jane venga para acá por favor venga pase por aquí Jane pase usted usted si no le tiene miedo a nadie ¿verdad? a nadie a nadie a nadie a nadie díganos usted Jane así como llega donde a mí y me dice las cosas de la Jenny que es una gran huevón y que no ayuda en nada dígale por favor ahorita en la cara así le dice Jane ¿y qué siente usted cuando todo el día pasa afanada haciendo limpieza cocinando y después las mujeres tienen todo el tiempo y se van a sentar todas las bichas allá en la mesa la Jenny la primera que se va a sentar en esa mesa en esa primera mesa redóndame ahí la veo todo el tiempo en el teléfono ¿qué siente usted cuando ella bien tranquilita y usted cocinándole ella para que después venga solo a comer? ah y que es la que más se queja la comida ¿qué hacen? ay no me sé esta Jenny que a lo menos Dios me guarde nunca deje que y no siente cólera usted ay bien y no le dice nada a ella no y cuando llegan de su tía Ana sola a comer Jane ¿qué siente usted? ¿qué siente? tiene su cocina que ella ha comido cada parte o sea que tiene su cocina y llega a comer allá y no come frijoles no y cuando llegan de su tía Ana no se llega a quejar de la comida que ha hecho también ay no solo los frijoles es aquí a los pollo ah por eso que no come allí dice porque los frijoles hace así ya oye se va para donde la abuela a comer allá venga son tía tía Ana ahora los frijoles hace porque no hay eso vaya pati venga usted usted no le tiene miedo a nadie vaya venga 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 no ahí ahí pase allá allá vaya ¿qué tiene que usted que decirte la Jenny así como estaba murmurando ahí qué tiene de decir de ella qué tiene de decir de ella porque es una gran huevona que nunca las ayuda con la guerra ni nada aunque usted la ve con la gran panza que está a punto de explotar de gorda no de otra cosa es la verdad pues como dicen todas pues huevona ya ya es cosa y yo digo que cada quien hay voluntad pero si cae mal cuando están renegando la comida porque o sea se hace verdad o sea como la norma que el día que la Jenny le llevaba el café esto no sirve algo así algo así otra cosa